Hoy en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Yo siempre te voy a recordar Conos de caliente, loco Y hoy que a mi lado No queda más que confesar Que yo no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar No puedo soportar ¡Cierra! Ahí le va a patar la diezma portada, compa ¡Huya! ¿Dónde está María Cameras esta noche? ¡Huya!